Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar hoy día la nueva clase, martes 19 de mayo. Acá están llegando poco a poco, parece que el frío los ha afectado, pero en la clase se van a calentar. No sé, están enterados ya el día, hoy día fue creo que el día viernes, el lunes creo que publiqué ya que había que entregar un trabajito, un pequeño trabajo que estábamos comentando en las anteriores, sobre lo que es la confección de un manual de BPM. El modelo que ustedes van a seguir es el modelo que hemos hecho en clase, o tal vez un modelo que ustedes tengan, pero el modelo que ustedes utilicen para modelar su manual, de alguna manera tiene que estar validado. No es que sea un trabajo así, que no esté validado, no, porque tiene que ser validado para poder seguir un buen ejemplo. Si ustedes tuvieran alguna pregunta con respecto al trabajo, les podemos aprovechar este tiempo en que están llegando sus compañeros para poder resolverlos. Hola, ¿están ahí, no? Están muy callados. Bueno, ya tenemos 12 participantes. Bien, todos ustedes, jóvenes, ya están enterados de que hay que entregar un trabajo para el próximo martes. ¿No? ¿O me equivoco? ¿Todavía no saben? ¿Hola? ¿Halo? ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya, ya. Ah, gracias. Me asustaste, pensé que estaba hablando solo. Ya. Entonces, ya saben el trabajito que tienen que hacer. El trabajo es personal. ¿Ya? Y le pueden poner el estilo que ustedes quieran, la redacción y todo. El modelo ya está en las clases, o tal vez pueden tomar un modelo de internet, pueden bajarlo, ¿no? Y tomar el modelo. Pero tienen que adecuarlo a los parámetros que les estoy dando, ¿no? O sea, en cuanto a los proveedores, el ambiente, el proceso en sí mismo. Ya no, ya a la vista se va a notar, pues, si ustedes se tratan de copiar un BPM de otra empresa, ¿no? Va a haber ciertas contradicciones que espero que no figuren su trabajo. Este trabajo es el primer, es prácticamente un pequeño examen, ya es con nota, y es una forma de evaluar, porque, bueno, hasta ahora estamos tratando de discutir con la jefa de área sobre el modo de evaluarlos, ¿no? Y, bueno, y esta es una manera de evaluarlos. Lo que no sé es cómo se podrá evaluar si quedará, digo, a decisión de los profesores, o deberá de repente ser un modelo estándar para todos los profesores. Pero eso es lo que no sé. Pero por lo pronto, ya vamos adelantando un poco, como es el pequeño trabajo, que espero que todos ustedes lo hagan, ¿no? No es muy difícil, es prácticamente seguir la línea de lo que hemos hecho y jugar con los parámetros que le estamos dando. Y espero que ustedes hagan bien el trabajo. Y otra cosa, no sé si tuvieran alguna pregunta con respecto al trabajo, o si no, ya pues pasaríamos a desarrollar la clase de hoy día. Jóvenes están muy dormidos, creo. Están amaneciendo demasiado, creo que las computadoras ya no tienen energía para hoy día. Profesores, buenos días. Buenos días, joven, ¿cómo está usted? Dígame. Una pregunta que quería hacerle. Un PPT nos dio más o menos el modelo que íbamos a hacer. ¿No hay un mínimo ni máximo de hojas que debemos de hacer? No, no hay ni un mínimo ni un máximo, sino este... Pero sí, tomar todos los parámetros que le estoy dando. O sea, si usted va a tomar solamente dos proveedores, está mal, porque en realidad estoy dando cuatro proveedores. Tiene que tomar cuatro proveedores y esos cuatro proveedores también tienen que generar cuatro registros. ¿No? Tenemos ahí dos procesos críticos de control. También tiene que tomar los dos procesos, ¿no? Entonces, eso prácticamente le da un mínimo, ¿no? Ahora, si usted quiere explayarse, bueno, ya, pero este... No ponga un proceso de más, ya, ni ponga otro proveedor de más. Solamente aténgase a los requerimientos que le estoy dando en el trabajo. Profesor, con el tema de, por ejemplo, tiene que ser secarátula y un... Bueno, quisiera saber cuál es la parte objetiva de, o sea, donde deberíamos tomarle más atención en el trabajo, porque algunos compañeros creo que no cuentan con lo que es una computadora y se le va a ser un poco más complejo hacer el trabajo tal cual está en la diapositiva. ¿Cuál sería, por eso pregunto, donde se debería darle más atención al trabajo? ¿O sería en las BPM, o donde tenemos que diseñar esa parte? Con respecto a eso, yo sé que algunos, de repente, no tienen acceso a una computadora para hacerlo. Lo pueden hacer a mano, ¿no? Y una vez que lo hagan a mano, me pueden enviar las fotos acá al correo, ¿no? Y, claro, o sea, siempre tiene que tener las partes completas, ¿no? La carátula, el nombre de la empresa, el índice, la carta de compromiso, ¿no? La descripción de los ambientes y después los POE, ¿no? Los programas operativos estandarizados con respecto a lo que es los proveedores y el control de procesos y luego los registros asociados a esos procesos. En realidad es eso, ¿no? O sea, que me describan el proceso en sí mismo de lo que es, en generalmente, los proveedores y lo que es los controles que hemos descrito, ¿no? Hemos dicho que hay dos procesos críticos y solamente esos dos procesos críticos se hagan a su POE. El modelo lo tienen ahí, ¿no? O sea, de responsables, partes, alcanzas, todo eso, tienen que aplicar. Bien, tenemos 12 participantes. Esperamos unos dos jóvenes más y empezamos la clase de día. Si no hay otra pregunta más. El trabajo es personal, por si acaso, ¿ya? Es para que ustedes trabajen y no quiero ver dos trabajos. Sería una coincidencia demasiado, ¿no? Habría que estudiar esa coincidencia a nivel estadístico de que sean dos trabajos iguales, ¿no? Entonces, este, no creo que suceda eso. Como les digo, ese trabajo es prácticamente, es como un parcial, jóvenes, tómenlo así, ¿no? Por mientras, porque, como les digo, no tengo todavía directivas del instituto, como cómo voy a, vamos a evaluarlos, pero yo me estoy adelantando un poco, porque ya estamos ya hoy día en la quinta semana, y, este, quisiera tener ya una nota para ver, este, cómo se están captando las clases. Lo que me interesa más a mí es si este método está logrando su objetivo, ¿no? Porque si no, cambiamos de método. Porque no, me preocupa, hay bastante que su formación vaya, esté siendo amenazada con estas, con estas circunstancias. Entonces, este, me interesa bastante ver el tipo de trabajo que hacen, y el tipo de preguntas que hacen para hacer el trabajo, porque yo sé que van a preguntar. Cuando, cuando comienzan a hacer el trabajo, van a preguntar. Pienso que hasta ahorita no han hecho nada del trabajo, por eso no pregunto. Entonces, este, háganlo, jóvenes, pregunten, todos los que ustedes quieran. Todas las preguntas que ustedes hagan, se les va a responder. ¿Ok? Pero quiero que hagan un buen trabajo. Preocúpense. Es un curso, este, bastante interesante, bastante bonito y bastante aplicativo. A ver, seguimos 12 participantes, si ha ido una o uno. Creo que ya se cansó los comentarios, creo que vamos a empezar la clase. Son 10 y cuarto. Bien, jóvenes, entonces estamos listos para empezar la clase. ¿No? Vamos a, si no hay otra pregunta. No hay otra pregunta. A ver, buenos días. En el cuadro que tenemos que hacer de requisitos microbiológicos y psicoquímicos, ¿esa parte, más o menos, o sea, cómo se refiere al agua que vamos a utilizar y se copiaría prácticamente el mismo, o cómo es que yo haría esa parte de la que... Ya, requisitos microbiológicos con respecto a lo que es este, el producto. Eso, eso no es, eso está creo que en la parte de procedimientos, de programas de higiene y saneamiento. ¿O está dentro lo que es este, han visto que es este, está dentro de lo que es programa de buena práctica de manufactura? ¿Está dentro ahí? ¿Han visto el modelo que estamos ahí, tenemos ahí control de microbiológicos? ¿Está ahí? En el PPT, dice, 4, 2, es requisitos microbiológicos y psicoquímicos del agua potable. Ah, del agua potable. Ajá. Ya, eso, este, bueno, eso, eso lo vamos a tratar mejor, no lo puedan eso, vamos a tratarlo en la clase de hoy día, lo que es este, los programas operativos, programas de higiene y saneamiento que ahí debe estar. Ya, ya, eso del agua, este, justo entra lo que es saneamiento. Ahora, si ustedes tienen datos sobre, creo que hay datos ahí, si ustedes revisan unas normas, con todo sobre lo que son este, normas técnicas sobre producción de carnes, creo que sí hay un cuadrito sobre eso. Pueden ver en internet, este, qué cantidad de carga microbiana está asociada a lo que es la producción de salchichas. Sí, pero, o sea, lo hacen como un comentario dentro de la introducción general, pero no lo pongan como un proceso, no, no, no lo pongan como un proceso, este, de, esto, porque esto va a pasar. Esa parte es como una referencia a la que se debe utilizar, profesor, ¿así es? Sí, sí, es una referencia, es una, dentro de las normas legales. Hay una parte donde está las normas legales que sustentan justo el programa de, bueno, BPM. Ok, Juan, vamos a, este, empezar, parece que no van a asistir, tenemos solamente 13 participantes, bueno, vamos a empezar la clase de hoy día, y vamos a dejar un tiempito para las preguntas después. Entonces, empezamos hoy día, ¿eh? Entonces, este, vamos a ver nosotros, que ya nosotros hemos llegado al punto de lo que es la confección y el diseño de un manual de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Generalmente, en las buenas prácticas de manufactura hemos visto que se refiere a la infraestructura, a los equipos, ¿no? Al material de los equipos y a lo que es el control de procesos y lo que es el control de las relaciones que tenemos con nuestros clientes, ¿no? O sea, con nuestros clientes, llamémoslos proveedores o, este, clientes externos. El otro punto, el otro pilar que sustenta nuestra estructura de nuestro sistema de saneamiento, que es el sistema HAS, es el programa de higiene y saneamiento, ¿no? Habíamos ya mencionado en la clase anterior, de que ese también es otro pilar, ¿no? Los dos pilares sobre los que sustenta nuestro sistema. Este programa de higiene y saneamiento tiene que ver bastante con la limpieza, ¿no? Y la limpieza, generalmente, cuando hablamos de limpieza, se nos viene a la mente lo que son detergentes y lo que son productos químicos para lo que es, este, sanitización, ¿no? O desinfección. Entonces, este, vamos a ver justamente una pequeña introducción al programa de higiene y saneamiento y luego vamos a ver un modelo. El programa de higiene y saneamiento, inclusive, en cuestión de alimentos, es mucho, mucho más extenso que el manual de BPM. Porque se requiere bastante, la parte fundamental en la producción de un alimento justamente es la parte de la inoculación, ¿no? Entonces, yo veo, inclusive, que más importante que el manual de BPM es el programa de higiene y saneamiento. Es mucho más extenso. Requiere justamente la participación multidisciplinaria, ¿no? Acá estamos hablando de biólogos, estamos hablando de otras especializaciones que salen fuera de nuestro control. Acá nuestra formación profesional incide muy poco en lo que es la microbiología. No, no tenemos acá un ensayo microbiológico. Con lo que yo siempre aporto cuando hay una discusión sobre el lineamiento de la carrera de química industrial, siempre pongo a la mesa el debate a discutir sobre lo que es la formación en análisis microbiológico, porque está relacionado propiamente a la producción de alimentos. Entonces, esa parte, generalmente, no la hacemos en clase, no la hacemos en nuestra formación. Por lo tanto, al momento de hacer un programa de higiene y saneamiento, siempre vamos a requerir el apoyo, ¿no? O la participación de un biólogo, ¿no? De una persona que sea experta en análisis microbiológico para que nos pueda dar pautas. Por eso que acá el programa de higiene y saneamiento es bastante extenso y un poquito más complicado. Pero vamos a ver en la parte básica del programa de higiene y saneamiento está la limpieza, ¿no? La limpieza y el saneamiento. Vamos a ver acá que el programa de higiene y saneamiento, que ya han denominado PHS, ¿no? Que es un pilar que hemos visto, ¿no? Este es el pilar del programa PHS. Entonces, este programa de higiene y saneamiento, ¿qué cosa es, no? Es un manual y un documento. Es un documento, ¿no? Es un documento que hay que elaborar. Es algo físico, ¿ya? Entonces, este, y cuando nos pidan, cuando pidamos que nos validen nuestro sistema Hazard, nos van a pedir, ah, presénteme su manual de OPM y presénteme su manual de programa de higiene y saneamiento. Entonces, estos son documentos, ¿no? Que se tienen que elaborar. Por lo tanto, al mismo modelo que el manual de OPM requiere una cierta carta de compromiso, ¿no? Por lo que se llama una, la formación de un equipo, de equipo de Hazard, un equipo que va a implementar estos manuales. Es el mismo equipo que va a implementar el sistema Hazard, ¿no? Pero el sistema, una vez que se conforma el equipo Hazard, el primer trabajo que hace el sistema Hazard es hacer el manual de OPM, luego hace el manual de programa de higiene y saneamiento, y luego recién implementa el sistema Hazard, ¿no? Entonces, ¿qué es el programa de higiene y saneamiento, no? Hemos dicho que es un manual, es un documento, ¿y de qué está coincidido? ¿De qué hojas tiene? Es un documento, pero ¿cuáles son los, qué información tienen dentro de su documento, no? Entonces, tiene un conjunto de procedimientos, ¿no? De limpieza y desinfección. Esos son sus aspectos fundamentales, ¿no? Limpieza y desinfección. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cuándo y dónde se hace la limpieza y la desinfección asociada? Entonces, ustedes van a ver, ¿no? Que si, cuando se haga un programa de higiene y saneamiento, necesariamente hay que elaborar un documento, y este documento consta de procedimientos de limpieza y desinfección. ¿Por qué un procedimiento, no? Un procedimiento es una estandarización de una actividad. ¿Qué significa eso? ¿Estandarizar qué significa? Significa homologar, ¿no? Significa, digamos, regularizar o hacer las cosas igual, de igual forma. O sea, digamos, si yo tengo una forma de limpiar una licuadora o lavar una licuadora, esa forma tiene que ser estándar, tiene que ser similar para todo operador. Entonces, no lo va a hacer una persona que le hace, que hace en forma aleatoria, ¿no? Empieza por, acá la secuencia implica que está siguiendo un procedimiento. Este procedimiento justamente hace que la calidad esté garantizada, ¿no? O sea, si nosotros seguimos el procedimiento que está elaborado en el manual del programa de higiene y saneamiento, hacemos que esto dé una cierta garantía de que el proceso o la inocuidad esté garantizada porque se ha seguido el procedimiento. Entonces, este conjunto de procedimientos, que son un conjunto de procedimientos de limpieza, son, este, generan generalmente un reporte. Cada procedimiento de limpieza genera un reporte, ¿no? Asociado, como hemos visto en el mismo modelo del manual de BPE. Acá, este, ¿qué es la higienización? ¿Cómo higienizo un equipo? ¿Cómo higienizo un ambiente? ¿Cómo higienizo algunos materiales? ¿No? La higienización, generalmente, consta de dos procesos. Uno que es la limpieza y luego, consecuentemente, viene la desinfección. ¿No? La limpieza, como hemos visto en la clase pasada, generalmente la limpieza empieza con lo que es la parte física, ¿no? La remoción de partículas sólidas, partículas visibles, ¿no? El resto de comida, el resto del proceso anterior, ¿no? Que se hace, puede ser hecho con métodos físicos, ¿no? Raspando, este, con abrasivo, puede ser con, inclusive la utilización de lo que es, este, productos como los detergentes, ¿no? Que hemos visto las características en la clase anterior. La desinfección, jóvenes, generalmente ya se utiliza, ahora que está de moda la desinfección, vemos que la desinfección tiene algunos, tiene generalmente elementos químicos, ¿no? Ahí vamos a ver el cloro, sustancias químicas que ahorita se están utilizando, amonocuaternario, óxido clórico, tenemos un montón de desinfectantes que son, y acá se necesita la participación de un biólogo, ¿no? Porque, o un microbiólogo, específicamente, porque no todo elemento desinfectante es adecuado al proceso que estamos realizando, ¿no? Hay, este, bacterias, hay virus que soportan algunos desinfectantes, ¿no? Pero, este, hay que darle el desinfectante químico específico para poder garantizar de que la carga microbiana o viral haya bajado. Algo importante, jóvenes, que quiero mencionar es que la desinfección jamás es absoluta. No podemos eliminar al 100% la carga bacteriana o viral de un elemento. Entonces, este, generalmente estamos trabajando con un porcentaje que pueda garantizar de que esa carga microbiana no haga daño y que nos dé la garantía de inocuidad sobre un alimento. Entonces, no trabajamos al 100%. Siempre hay una probabilidad, ¿no? De que esto afecta al ser humano. No siempre, a ver, en las mejores empresas hay esto. Siempre hay una infección. Entonces, ¿por qué ha pasado eso, no? Porque siempre la probabilidad hace, pues, que esta bacteria pase todos los controles y pueda infectar, ¿no? El control de esto se llama control de riesgos, ¿no? Que también es una rama del control de calidad. Entonces, la higienización, como he dicho, tiene dos pasos, ¿no? La limpieza, la remoción de partículas sólidas visibles, ¿no? Con ayuda de detergentes. Y luego viene la desinfección con ayuda de componentes químicos. Acá tenemos los detergentes en la parte de lo que es la limpieza. Utilizamos detergentes de tipo alcalinos, detergentes de tipo ácido y tensoactivos aniónicos o cateónicos. De acuerdo a la característica de nuestra, de las partículas que debemos extraer en la suciedad, ¿no? Entonces, todo el modo es simplemente utilizar un detergente, digamos, universal. No existe eso, ¿no? Siempre los detergentes están referidos a una, especificados a un tipo de material a extraer, ¿no? Los detergentes alcalinos, por ejemplo, tenemos algunos detergentes que tengan, digamos, hidroxido de sodio, que son alcalinos, ¿no? Los alcalinos. Generalmente, los alcalinos se recomiendan cuando tengamos suciedad de tipo grasoso, ¿no? En las fábricas que trabajan con grasa, ¿no? Digamos, la fábrica de harina de pescado, las fábricas de conservas, las fábricas de procesos cárnicos, utilizamos generalmente detergentes de tipo alcalino, ¿no? Cuando trabajamos con precipitados de sales, que se incrustan al material metálico, tenemos los detergentes de tipo ácido, ¿no? O sea, ácidos con cierta presencia de hidroxido, por ejemplo, puede ser ácidos nítricos, clorhídricos, ¿no? Tenemos los tensoactivos, ¿no? Que realmente los tensoactivos son un poquito, como se llama, los detergentes de tipo universal, ¿no? Y tenemos los coactudantes o los auxiliares, ¿no? Que los coactudantes, por ejemplo, nos permiten mantener el pH de la solución, los abrasivos, los engrasantes, que van a ver ustedes, ¿no? Y los secuestrantes que impiden lo que es la precipitación. En cuanto a la desinfección química, ¿no? Esta es la parte de desinfección, ¿no? Acá vamos a hablar de desinfección. Habíamos hablado de limpieza, de uso de los detergentes, ¿no? Acá tenemos. Los infecantes químicos, tenemos que son aquellas sustancias químicas que acaban con la vida o desarman a microorganismos patógenos, ¿no? Esos desinfeccantes químicos son los que vamos a ver, a usar como la última fase, ¿no? En el proceso de saneamiento. Ahí tenemos el cloro, el cloro mismo, el gas, ¿no? Hipoclorito de sodio, que es la lejía, el dióxido de cloro, las cloraminas, que tienen alto contenido de cloro, el peroxido de hidrógeno, la oxigenada, la ionización cobre-plata también, el cobre mata las bacterias, el bromo, el amonio cuaternario, que se usa, actualmente se está usando bastante, y el ácido peracético, ¿no? Que es una mezcla de ácido acético más peroxido de hidrógeno. Son algunas sustancias químicas que tienen propiedades desinfectantes, ¿no? ¿Qué es un desinfectante? Es un bactericida o una sustancia que mata las bacterias, que reduce en realidad, ¿no? O sea, no está, hemos dicho ya que, vamos a tomar como punto de partida, que no se puede reducir al 100%. O sea, no se puede eliminar al 100%, pero sí se puede reducir a un nivel que no revista peligro para el ser humano. Ahora, estos elementos desinfectantes químicos también son dañinos al ser humano, ¿no? O sea, no es el uso libre de estos elementos que ustedes ven. Todo químico tiene riesgos para el ser humano, ¿no? Así del cloro, por ejemplo, es una, es muy irritante y quema las vías respiratorias, ¿no? El ácido peracético también, ¿no? El bromo, las cloraminas, que digamos es un veneno, ¿no? Pero, o sea, estos son de efectos, este, en baja concentración son los que cumplen su trabajo, ¿no? En alta concentración ya no se usa estos, ¿no? No se usa. Y por bonito, por ejemplo, se trabaja a nivel de partes por millón, ¿no? Para desinfectar una mesa necesitan hacer generalmente de 150 a 200 partes por millón, que son miligramos por litro, ¿no? Algo pequeño. Entonces, este, la concentración acá tenemos que verla, ¿no? Y justamente en nuestros manuales de programa de higiene y saneamiento, debemos ver justamente que, hacer que esta concentración sea conocida y sea, este, fácil prepararla. Porque generalmente las personas que hacen la limpieza no tienen una, digamos, no tienen una formación de química, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que darle el procedimiento bien explicado, ¿no? Para que ellos puedan prepararla a la concentración requerida, ¿no? Porque eso también reviste riesgos para ellos, ¿no? Digamos, si no le damos este uso, este, generalmente ellos tienen la lógica de, que dicen que mientras más mejor, ¿no? Y eso es muy malo, ¿no? O sea, digamos, este, tienen hipoclorito de sodio. Dicen, bueno, si le voy a agregar este, diez, este, cien mililitros a una, a un valio de veinte litros, me va a funcionar. Ah, pero si le agrego este, un litro, me va a funcionar mucho mejor. No, y eso es falso, ¿no? Eso es falso, ¿no? La lógica de, mientras más es mejor, es una lógica muy peligrosa, ¿no? Entonces, este, esto hay que evitar justamente en los procedimientos operativos estándares que ustedes evalúen, que hagan, ¿no? Que redacten dentro de lo que es el programa de higiene y saneamiento, deben ustedes especificar claramente, ¿no? El procedimiento de la preparación de desinfección, ¿no? Para que esto no lleve a lugar a ambigüedades ni creación de peligro para el usuario y peligro también para nosotros, ¿no? Porque una concentración alta de químicos podría afectar en nuestro proceso productivo, ¿no? Y podría afectarnos también a nosotros como usuarios de ese ambiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto. Acá tenemos algunos modelos de programas de higiene y saneamiento. Tenemos estos dos modelos que vamos a, este, ver. Y entonces, este, ver que nosotros, este, son modelos que estén validados. Acá, este, vamos a tener estos modelos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, este, un modelo de programas de higiene y saneamiento, ¿no? Que está, este, es un modelo para una producción de queques, tartas, pasteles, ¿no? Acá, este, justamente empieza así, ¿no? En lo que es, este, el, la carta de compromiso, ¿no? Estos, este, son personas que han sido designadas como parte del equipo Hazard, ¿no? Entonces, acá tiene que haber una serie de compromisos para que ustedes puedan, este, seguir el procedimiento respectivo y además, este, controlar que se esté cumpliendo todo este programa, ¿no? El programa no se hace para que, solamente cumplir en el papel y después dejarlo que, que siga, o sea, que no, bueno, que hagan lo que quieran, ¿no? Simplemente hay que hacer que el equipo de Hazard debe en todo momento vigilar que esto se cumple, ¿no? Y una manera de vigilar que esto se cumple es revisando los registros, ¿no? Siempre hay que revisar los registros para ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, justamente, ¿no? Acá, este, la primera parte, al igual que un manual de BPM, el programa de higiene y saneamiento tiene, este, una tabla de continuidad tiene un índice, ¿no? Ustedes que ven ahí, ¿no? Este índice que está, este, bastante claro, ¿no? Y justo, este, está lo que es, este, los objetivos, ¿no? El campo de aplicación, ¿no? El objetivo es ¿para qué se hace este documento? El campo de aplicación se hace ¿dónde es, este, hacia dónde está referido las, la, el contenido de este, de ese documento, hacia dónde se va a aplicar, ¿no? En dónde se va a aplicar el campo de aplicación. Las normas referentes y definiciones, ¿no? Ahí tienen que mencionar lo que es la parte legal, ¿no? ¿Qué documentos, este, obligan a que usted haga esto, ¿no? El comité de saneamiento, el que ven acá, ¿no? Las personas que están, este, parte del comité de saneamiento, o el total. La infraestructura, instalaciones, ¿no? Es, es, prácticamente acá se está, este, se está mencionando, es una repetición de lo que es el BPM, ¿no? Porque ahí también se hace infraestructura, ¿no? Equipos, instalaciones móviles, ¿no? Se describen todos los procedimientos, todos los equipos que, 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 de las cuales consta la planta. Otro importante es el agua potable, ¿no? Saben que el agua potable debe tener una cierta, este, concentración de cloro libre, ¿no? Ahí también está asociado un, lo que es un procedimiento de cómo medir el cloro libre, ¿no? Y el registro asociado. Y acá ya tenemos los P.E., ¿no? La limpieza y desinfección de ese equipo, ¿no? Procedimiento de limpieza y desinfección, como estos son P.E.S. que se van a, este, que se van a mencionar. Y tenemos acá el personal que está, este, asignado y los responsables. Tenemos otro programa estandarizado, que es el programa de control de plagas, también, que hay respecto acá. Los P.E.P.T. no lo podemos ver. ¿Ah, no están viendo ningún P.E.P.? No, está en la parte principal. A ver, no se ve nada. A ver, me lo mencionó hace... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver un rato. ¿Ahí se ve algo? ¿Hola? ¿Se ve? ¿Hola? ¿Sí? Sí, pero ahora sí se ve. Bien, ya, entonces, este... Mira, este, vamos a... Este... Ya tenemos un minuto solamente de... Para terminar la primera parte. Entramos en... ¿En 10 minutos nos parece? ¿Ya? ¿Ya? A las 10.50 ingresamos otra vez, porque ya la señal se va a ir. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Ya? Ok, ok. Ya, a las 10.50 estamos ingresando a la segunda parte. Sí, pero sí lo escuchamos. Listo, ya. Ok, jóvenes. Nos vemos en 10 minutos. Ya, profesor. No, 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 no.